Música Estamos ahora en el día 5, que interesante que ya pasó una semana y estamos por hacer un cierre magistral con tu comunicación, vienen mucho más ejercicios y también hay que recapitular todo lo que hemos aprendido en estos cuatro días anteriores, hoy cerraremos con broche de oro, así que a tomar nota. En el lenguaje corporal existen ciertas posturas que comunican poder y estas es muy importante que las aprendamos también cuando requerimos proyectar mucha seguridad. Comenzaré con la más básica, me pondré de frente hacia ustedes y quiero que veas como solo con una sola mano y cuidando que mi tronco, mi torso se vea derecho, estoy comunicando mucha seguridad. Si también cuando hablo mi voz acompaña con una muy buena fuerza y la seguridad también se percibe por el tono de voz, este gesto me ayuda a que cuando yo pida algo, entonces se haga. Por ejemplo, quiero que todos me acompañen y quiero que también ustedes crezcan. Ejemplo, si yo estoy platicando con cualquier persona y le digo quiero que me acompañes y quiero que crezcas junto conmigo. ¿Cambia? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué pasaría? En el lenguaje corporal hay que tomar en cuenta que la postura de poder, y de hecho créanme, las mujeres también lo pueden hacer, es muy natural el gesto, no tienen que ponerse mecánicos, sino es solamente la mano en la cintura y cuidas que tu torso se vea derecho. Nunca bajemos la barbilla cuando estemos haciendo esto, ve cómo cambia. Si lo hago demasiado hacia arriba es reto, sobre todo para los hombres, es a que no te atreves a hacer este ejercicio. Es muy diferente si lo tengo a 90 grados. El siguiente sería este. Es como la postura típica de Superman. Y también de Superwoman, para que esto es un gesto unisex. Tomen en cuenta que tanto mujeres y hombres pueden trabajarlo. ¿Cuándo te conviene ponerte en esta postura? Cuando quieres imponerte, cuando necesitas que algo se haga, y quieres proyectar autoridad. Ejemplo, Ah, entonces me dices que no se puede hacer nada. Imagínate que te lo digo de una manera diferente. Ah, entonces me dices que no se puede hacer nada. Cambia cuando yo coloco las manos aquí. Ah, entonces no se puede hacer nada. La manera en como mi cuerpo se expande, comunica mucho mayor poder y mayor presencia, sin importar la estatura que tengas. Uno de los más vistos, pero que pocas veces utilizamos para proyectar poder, es este. Si te das cuenta, todos podemos cruzarnos de brazos. Ahora quiero que lo ocupes principalmente cuando quieras comunicar poder, o retar algún argumento. Por ejemplo, si en alguna tienda, algo que hayas comprado, no te quedaste satisfecho, y quieres platicar con el gerente en ese momento, y que el gerente llegue con una actitud mucho más retadora, como, ¿en qué le podemos servir? En ese momento, la postura de poder que te lanzó es esta, y también levantó el mentón. Inconscientemente, nosotros reaccionaremos, pero si aplicas la postura de poder, también podrías hacer esto de, ah, pues es lo que quiero saber, su servicio es muy malo. En ese momento, estamos comunicando que estamos en igualdad de circunstancias. Sería un error que cuando una persona nos lance un mensaje de poder, una postura de poder, nosotros hagamos algo parecido como esto de, disculpa. En ese momento, le estamos demostrando que no estamos seguros, y que le acabamos de ceder todo el liderazgo al interlocutor. Ahora quiero mostrarte otro ejemplo, para lo cual, quiero que observes el detalle que vamos a hacer con los pies. En relación a las posturas de poder, te quiero compartir ahorita una muy básica, que consiste en colocar una pierna delante de la otra. Quiero que lo veas a continuación. Lo que voy a hacer únicamente es colocar un pie al frente, y automáticamente mi postura se queda mucho más erguida, y también comunica que voy a aproximarme. Quiere decir acción. Si yo regresara a esta postura, y quisiera comunicar mayor seguridad, necesito ocupar mis brazos. Pero si quiero entonces hacer el gesto de poder, hago este detalle de una manera mucho más casual. Ejemplo, voy a volver a repetir. Si fuera en el aspecto de hacerlo natural, y quieres comunicar poder, sería, ¿me estabas comentando? En el momento en el cual aproximamos el pie hacia el frente, una pierna queda atrás, una pierna queda al frente, en ese momento también tenemos una postura de poder. Todas estas es importante que las vayamos adquiriendo de manera natural, y créeme que ayudarán a que tengas una comunicación con más fuerza, mayor persuasión, y no hay que titubear. Si titubeamos, entonces no funciona el lenguaje corporal cuando queremos proyectar seguridad. ¿Qué te parece? Recuerda, más del 90% de tu comunicación la expresarás con tu lenguaje corporal. ¿Sabías que al trabajar con tu lenguaje corporal también incrementas tu autoestima? A mí me pasó exactamente lo mismo cuando lo descubrí. Mi vida cambió por completo. Fui más seguro, más consciente de lo que comunicaba, y de todo aquello que proyectaba sin darme cuenta a través de mis gestos. Hoy tienes en tus manos una de las herramientas más poderosas del ser humano. Aprovechala a tu favor, comunica más confianza y seguridad. A nombre mío y de mi equipo Imagen Excellence, te agradezco una vez más tu confianza, porque sabemos que hemos contribuido a tu éxito personal y profesional. Por último, no me queda más que decirte e invitarte a que seas más seguro y más confiable. Muchas gracias.